Seis delincuentes con el rostro tapado hasta la nariz y provistos de armas de fuego asaltaron a seis minivan que trasladaban a un aproximado de 100 turistas que se dirigían al recreo turístico El Paraíso, ubicado a cinco minutos de la localidad de Sauce. Los fascinerosos aprovecharon el instante en que todas las unidades móviles habían ingresado al camino que conduce a dicho centro de esparcimiento para realizar disparos al aire y cerrarles el pase, obligando a los pasajeros y a los choferes a descender de los vehículos para proceder a quitarles todo el dinero y objetos de valor que llevaban consigo. Uno de los trabajadores del mencionado recreo contó que una vez perpetrado el asalto, los delincuentes secuestraron a uno de los choferes de nombre Gerardo para poder darse a la fuga, obligándolos a dejarlos en la entrada que lleva al recreo Sumaglago Lodge, perdiéndose en la espesura del bosque. Ayer aproximadamente, como nosotros somos acostumbrados aquí trabajando en el recreo, a partir de las diez y media llega la gente. Entonces, ya eran las once y no venía ni un carro. Y nosotros decíamos, qué raro. Entonces, ya eran como las once y media, escuchamos al dueño del recreo y más a un guía que van gritando de la carretera, diciendo asalto, asalto. Entonces, después, se llamaron a la policía, vinieron a la policía, ya lo que pasó de la asalto, pero han quitado muchas cosas. Y luego, lo siguieron, vinieron, los de aquí lo que estaban en el recreo se fueron a buscar a la asalto. Y después, vinieron con la noticia que a un chofer lo han sequestrado con el carro. Entonces, el chofer se llama, no me acuerdo, no, es Gerardo, Gerardo se llama el chofer, el conductor. Y entonces, luego que no sabían que se le han sequestrado, me habían aparecido después de media hora, diciendo que les ha dejado por una entrada, lo que se va al Sumac. Y les había dejado ahí. ¿Entrada a dónde? Al Sumac Lagun Lush. Ah. El recreo. ¿Zumac? Sí, al Sumac. Sumac Lagun Lush, así se llama. Así, Sumac Lagun Lush. Entonces, diciendo que en esa entrada les ha dejado. El trabajador del recreo Paraíso contó que los delincuentes serían menores de edad en su mayoría y que todos ellos portaban pistolas. No han dicho que no le han hecho nada, solamente que le tenían con la pistola de la cabeza y la parte de la barriga. ¿Cuántos sujetos eran, mi estimado? Eran seis. ¿Seis delincuentes? Sí, pero eran, dije, como que eran menores de edad. Eran seis delincuentes entre menores y mayores de edad. Así es, de 20 años por abajo. Así les han calculado porque se veían las voces y más la talla que tenían los cuerpos. Ya, todos ellos estaban encapuchados. Así es, de la nariz por abajo, el ojo se les veía. Ah, ya, ya, o sea, estaban tapados con una especie de trapo. Así es. Ya. ¿Qué portaban ellos? ¿Qué tipo de armas? No sé qué tipo de armas, pero sí eran pistolas, pistolas. Pistolas, básicamente. No, no, no había, no había gente con escopeta, metralleta, algo así. No, no. Pura pistola. Pura pistola. Sí. Ya, ya, este, básicamente, básicamente, este, Gerardo, el chofer que había sido secuestrado, regresó con el carro entonces hasta el recreo. Así es, regresó con el carro. ¿Cuántos turistas aproximadamente en total han sido asaltados? En tanto, dijo que los delincuentes los esperaron en una curva, por lo que no necesitaron poner troncos de árboles en la carretera. Se presume que luego los delincuentes fugaron con dirección a uno de los puertos del río Vallaga para dirigirse posiblemente a Tarapoto, llevándose un botín y aproximadamente 50 mil soles entre dinero y objetos de valor.